Un dato importante, aunque ahora vamos a seguir naturalmente abundando en esta y en otras noticias que han aparecido sobre la esposa de Sánchez y también sobre su hermano, lo que ya se ha denominado Sánchez y familia. Pero antes, importante situarnos en el circo, en el follón, en el pollo que se ha montado, no sé ya qué término utilizar hoy nuevamente, en la plaza de Castilla a consecuencia de la declaración de una individua que hasta donde yo sé es igual que usted e igual que yo. Bueno, y nosotras no somos presuntas nada. La que se ha montado, Rafa Pal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Isma Ramos y ya está en la audiencia. Despliegue nuevamente brutal. Sí, en realidad, como todo el mundo podrá entender, están intentando evitar ciertas imágenes y ciertas preguntas de algunos pocos periodistas incisivos que hay, como Vito Quiles, y al mismo tiempo… Le han echado, ¿no? Le han echado a Vito Quiles hoy, ¿verdad? Le han echado. Sí, no han permitido, solo han dejado entrar a cuatro personas, bueno, pues periodistas afectos al régimen, de agencias, digamos, neutrales, para que puedan informar a todos, pero lo que digo es que como periodista, y yo creo que la opinión pública, o sea, están intentando evitar esas escenas que les podrían perjudicar, pero al mismo tiempo están evidenciando que, bueno, como bien has dicho, no somos todos iguales ante la ley, y nunca mejor dicho, iguales en el sentido de que, bueno, pues hay una obligación de informar y máxime cuando estamos hablando de la esposa del presidente, estamos hablando de un tema en el cual se juega la ética y, bueno, pues la confianza de la ciudadanía ante su máximo dirigente, quitando al rey. Entonces, bueno, pues todas estas medidas, bueno, prohibiendo el acceso a la prensa y, bueno, generando este cordón policial, esta auténtica fortaleza para protegerla, pues lo que hacen es que, bueno, pues cada vez más gente piense que algo está ocultando, porque, bueno, como bien se decía antes, si no tuviera nada que ocultar, pues hoy tendría que haber declarado, lo haber explicado, no sé bien cómo, sinceramente, pero bueno, algo tendría que haber dicho, justificando esas apariciones, sobre todo, yo creo que donde más chicha hay es las apariciones del empresario Barrabés en Moncloa, llegando incluso a entrevistarse con el señor Pedro Sánchez, en esas reuniones que tenía con Begoña Gómez, y bueno, sabiendo, como ya venimos informando durante tantos meses, que esas reuniones con Begoña ya han coincidido con determinados contratos que ha obtenido Barrabés y todo ese racimo de empresas e instituciones, fundaciones en las cuales colabora Begoña Gómez. Tú dirías, Rafa Pál, se diste naturalmente la declaración de la esposa del presidente hace 15 días, que en este programa además ya se contó la noche previa, que después de tanta expectación, lo mismo no declaraba, y también has estado en el día de hoy, ¿consideras que han sido mayores las medidas de seguridad y sobre todo los palos en las ruedas que se ha puesto a la prensa hoy para informar hasta donde conozco? Creo que a la prensa se le ha llevado como a 30, 35 metros de la entrada a los juzgados. Yo no estaba ahí en los juzgados de la Plaza Castilla, yo estaba siendo a través de las imágenes que algunos tuiteros han subido, y desde luego, pues eso sí, parecen más medidas absolutamente desproporcionadas, y como he dicho antes, pues que generan todavía más dudas. O sea, la gente en Twitter le está empezando a hablar ya del matrimonio Ceauchescu, y bueno, pues están haciendo símiles con otras familias dictatoriales de la época comunista, en el sentido de que, bueno, pues juegan con las mismas armas, digamos, disuasorias de la libertad de prensa, por no hablar, bueno, pues supongo que lo vais a comentar a lo largo del programa de hoy, pues con estas medidas que pretenden tomar contra medios de comunicación como este. Por supuesto, este es un asunto que llevamos naturalmente en cartera, lo que ha ocurrido esta semana es de enorme gravedad, y por supuesto, Rafa Pal, vamos a abundar en esa dirección. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafa, un abrazo enorme. Un abrazo y feliz verano para todos. Gracias.